Hola amigos de mi canal Espiritismo Youtube, en el video de hoy hablaremos acerca de los bancos espirituales, así que sin nada más que decir, comencemos. Un banco espiritual o también llamado materia terrenal, puede ser un hombre o una mujer, el cual es portador de una grandeza espiritual humana e infinita, además de virtudes que le convierten en uno de los pilares principales de María Leónza. Esta materia terrenal, llamada banco, cumple múltiples funciones y responsabilidades aparte de asistir a la materia en trance, función a la cual únicamente se le relaciona, debido a que las responsabilidades del banco abrazan directamente e indirectamente todo lo relacionado con el culto, incluyendo los misterios revelados a éstos por los espíritus, secretos a los cuales creyentes no tienen acceso. Se puede decir que los bancos son el eje central a través del cual los espíritus convergen para que el culto sea posible. Pueden ser bancos del culto todas aquellas personas que profesan la fe de él. Cabe aportar que como todos los espiritistas saben, la fe en el culto está cargada de muchas pruebas y sacrificios, los cuales llegan a ser tan fuertes que de mil iniciados dentro del culto, solo 10 o 5 de este grupo perduran hasta el final de sus días dentro de él. Y si hacemos referencia a los bancos, las pruebas y sacrificios son el doble, ya que sobre sus hombros recae la responsabilidad de cuidar a la materia. Es por esto que los bancos tienen autoridad sobre los miembros del centro espiritual donde ejerza su labor, ya que un banco cuando ejerce por mandato de la madre reina María Leónza, hasta los mismos espíritus le dan respeto y obediencia. Y es por eso que no se debe ser motivo de extraño observar a un banco exigiéndole a un espíritu que se retire y ver al espíritu obedecerlo. Los bancos de preferencia deben ser materias terrenales, es decir que no reciban espíritus en su cajón. Esto se debe a que la energía espiritual antes de ir hacia la materia pasa primero por el banco, la cual al unirse con la energía de este, crea una reacción de empuje hacia la materia. Por lo cual si el banco es una materia espiritual en vez de enviar esta energía, entrará en trance y se elevará, recibiendo al espíritu y dejando a la materia en el limbo. Cuestión que además es delicada y peligrosa. Es por esto que lo más recomendable es que los bancos sean materias terrenales, y en caso de que en algún momento tenga que banquear una materia espiritual que reciba espíritus, es aconsejable que sea una materia mayor, la cual por la experiencia y escala que posee, tiene un dominio total de su materia, lo cual ayudará a soportar esta descarga de energía espiritual, logrando con esto que la materia a la cual banquea se eleve sin ningún tipo de problemas. Los responsables de preparar, formar e instruir a los bancos son las materias mayores, las cuales también se encargan de aconsejar y guiar a las materias espirituales, y muy especialmente a los bancos. La preparación de esto no tiene límites en el tiempo, ya que aunque la materia mayor que lo guía lo libere, este banco tendrá siempre que buscar la evolución y el aprendizaje, para llegar a ser un buen banco. Siendo el banco principal aquel banco mayor o menor que ejerza como banco único en el centro espiritual, siendo la madre reina María Leónza la que le dé luz y escala espiritual. El banco tiene como deber principal cuidar y preservar la vida de las materias en trance. Un banco debe ser de una persona muy pura, humilde y además con mucha fuerza espiritual, ya que cuando una materia entra en trance, quien se encarga de traer el espíritu de nuevo a tierra es el banco. Por eso la persona debe dedicarse muchísimo a la oración, ya que con ella se obtiene luz, fuerza, protección, elevación y evolución. Además de esto, debe entregar gran parte de su tiempo a los hermanos, porque ellos a través de su interés son quienes dan luces y así como las dan también las quitan cuando no se hacen o emplean las cosas para el bien. Para que un banco pueda apreciar mejor las cosas, aprender, vivir y disfrutar lo bonito del campo espiritual, debe comenzar desde abajo, como una persona curiosa, una persona que pregunte mucho. Después con la práctica y la constancia, pasa a ser ayudante, elador de tabacos o persona que ayude con los materiales solicitados por la entidad espiritual. Luego, desempeñarse bien en los oficios propios del banco. Y por último, ser materia espiritual. Muchas personas por el mero interés de ser materia, transportar o elevarse, se pierden lo bonito y lo mucho que se aprende simplemente ayudando en una sesión o trabajando codo a codo con los hermanos espirituales. Ser un banco o materia de un grupo espiritual es tener la responsabilidad de organizar y preparar todo lo correspondiente a una sesión espiritual y a todos los demás miembros que vayan a participar en ello. Entre las funciones de un banco espiritual encontramos las de purificar y educar a las materias pertenecientes al grupo espiritual o centro donde ejerza su labor. Es el responsable de limpiar y preparar el portal antes, durante y después de las sesiones espirituales. Es el responsable de pedir o sacar los respectivos permisos e invocaciones, antes y después de poder trabajar en los lugares donde se realizarán los diferentes trabajos, evoluciones y elevaciones. Es el responsable directo ante Dios, la Reina María Leóncea y ante todos los demás hermanos espirituales de que todo lo que se haga y acontezca dentro de su grupo espiritual en el altar o en el lugar donde se desarrolle la sesión. Es el responsable de ayudar a elevar y bajar a tierra las materias espirituales. Es el responsable de la integridad física y espiritual tanto de las materias principales o mayores como de las materias menores de su grupo espiritual y demás asistentes en la sesión espiritual. Es el responsable de mantener el orden, la disciplina y la limpieza del lugar donde se trabajará. Es el enlace cero o puente interpretativo entre los humanos y los espíritus. Sin nada más que decir amigos, yo me despido, espero que les haya gustado mi video. Si te sirvió esta información por favor no olvides suscribirte, darle like, comparte este video y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima. Chao y gracias.